Bueno, vamos con el Tip Tech de la semana. Te voy a enseñar cómo usar las extensiones de Google. ¿Extensiones? No. Ah, ya pensé que extensiones. No, 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 perdón, de YouTube también. Y también unas para Google. Así que vamos a ver el Tip Tech, esta buenazo. Ah, no te lo pierdas. No, extensiones de pelo, no, no. Google Chrome tiene extensiones para entretenernos y también para ayudarnos. En este Tip Tech te voy a enseñar dos que son súper útiles para mejorar tu experiencia en la web. No olvídate de los banners de publicidad súper molestosos que ocupan toda la pantalla de la página web y encima te distraen. Adblock es una extensión de Google Chrome. ¿Y qué es lo que hace? Elimina totalmente la publicidad de una página web desde el mismo momento en que tú abres la página. Solo tienes que buscarla en la tienda Chrome, instalarla y descargarla. Vas a ver la gran diferencia de entrar a una web sin tanta publicidad. Por otro lado, si quieres tener en tu computadora tus videos favoritos de YouTube, no es necesario recurrir a otras páginas web para que te lo puedas descargar. Ingresa a la página web que está saliendo en pantalla. Sigue los pasos para instalarlo. Nosotros en este caso tenemos Google Chrome, así que lo vamos a hacer como una extensión. Pero quiero que sepas que está disponible para cualquier navegador. Una vez que ya esté instalado, lo que vas a encontrar en la misma página de YouTube es este ícono de Download. Buenazo, porque ahora sí ya vas a poder descargar el video en menos de tres minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!